Tú imagínate las jirafas en la prehistoria. Estaban ahí, chilling, y de repente nace una jirafa que tiene el cuello más largo. Esta jirafa pues nace con una mutación que por algún motivo del azar ha hecho que pueda tener el cuello más largo. Por tanto, evidentemente, esta jirafa va a poder alcanzar mejor las hojas de los árboles. Se alimentará mejor y por tanto tendrá más posibilidades de sobrevivir y también de reproducirse. Y por este motivo, este rasgo de cuello largo es mantenido gracias a la selección natural, lo que llamamos selección positiva y permanece en las jirafas. Pero por otra parte, imagínate que pasa lo contrario, que una jirafa tiene una mutación que hace que tenga el cuello más corto. Entonces sería exactamente al revés. Se alimentaría menos que las demás, por tanto tendría menos posibilidades de supervivencia y por consecuente de reproducción. Por lo que este rasgo de cuello corto tendría una selección negativa y desaparecería. Entendiendo este principio básico de la evolución, uno puede preguntarse, entonces, ¿por qué existen enfermedades o condiciones genéticas que no son favorables para los seres humanos, sin embargo siguen existiendo? ¿Por qué las seguimos viendo? ¿Por qué la evolución no las elimina? Y esta es una muy buena pregunta. Y la respuesta se basa en un factor clave, que lo comentaremos en este vídeo. Pero antes hay que entender un poco sobre las enfermedades genéticas y las condiciones genéticas. ¿Cómo surgen? En una palabra, mutación. ¿Te suena el ADN, no? En inglés, DNA, por eso el nombre de mi canal. Vale, pues imagínate que el ADN es como una especie de urbanización, un conjunto de muchos edificios. Y los genes son cada uno de estos edificios. Cada edificio contiene la información o parte de la información de algo en concreto, por ejemplo, tu altura, tu color de ojos. Y a su vez, cada edificio está formado por cuatro tipos de ladrillos. A, T, C, G. Estos ladrillos son los ácidos nucleicos que conforman los genes y por tanto el ADN. Vale, y entonces, ¿de dónde salen las mutaciones? Pues cada edificio, como acabo de mencionar, está formado por la secuencia específica de un conjunto de ladrillos. Y en total tú tienes como 3 millones de ladrillos. O sea, un montón. Vamos a imaginar la secuencia de un edificio en concreto formada por los ladrillos, o sea, por los genes A, A, T, T, C, C, G, G. Si este mismo edificio muta, significa que ahora su secuencia de ladrillos es diferente, que cambia. Por ejemplo, pasaría a ser A, A, C, 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 G, G. Puede ser que este cambio de ladrillos no suponga nada para el edificio y que su estructura se mantenga igual. Pero puede ser que sí, puede ser que sí que afecte. Puede ser que esto haga que la información que está dentro de este edificio cambie, sea diferente. Y esto puede ser que haga que el edificio sea más fuerte o puede ser que tenga más probabilidades de derrumbarse. Entonces, esto sería una explicación súper mega simplificada de lo que es una mutación. Y de estas mutaciones existen varios tipos. Puede ser puntual, en el que se cambia un ladrillo por otro. Puede ser una delección, en la que falta un ladrillo. Puede ser una inserción, en la que se añade un ladrillo. Puede cambiar el patrón de lectura, en la que se empieza a construir la casa por el tejado. La casa por el tejado. Entre otros. Entonces, ¿siempre se heredan las mutaciones? ¿Cómo se heredan? No, no todas las mutaciones se heredan. Siempre tenemos mutaciones. Todo el rato las células se están multiplicando, se están dividiendo. Y para eso se tiene que leer todo el ADN, ladrillo a ladrillo. Por tanto, por más bajo ratio de error que tenga, algo mínimo se va a equivocar. De hecho, en los minutos que llevas viendo este vídeo, tú ya has generado mil millones de mutaciones o más. Y si además ya estás tomando el sol o te estás tomando una cerveza, quizás incluso más mutaciones. Pero, ¿qué pasa? Primero, que tu cuerpo sabe ver estas mutaciones, sabe detectarlas y eliminarlas. Al menos casi siempre. Y la capacidad de hacer esto va disminuyendo con la edad y por eso el mayor factor de riesgo de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson es precisamente la edad. Y segundo, estas mutaciones suelen suceder en genes random, en lugares random del cuerpo que no tienen ningún tipo de influencia. Por ejemplo, que se te mute un gen de uno de los genes que determina el color de ojos en una célula del dedo gordo del pie. Pues no influye en nada. Y menos en la herencia. Al final, lo que va a pasar a la descendencia es el genoma que tenga la célula que es fecundada. Es decir, tanto el espermatozoide como el óvulo. Y tú me dirás, oye, pero es que si me sale una mutación random en el dedo gordo del pie, pues también me podría surgir en el óvulo, ¿no? O en el espermatozoide. Puede pasar, sí, pero aún así no significa que tu descendencia la vaya a heredar. En las mujeres solo madura un óvulo al mes. Y en los hombres por cada eyaculación hay cientos de millones de espermatozoides. O sea, sería demasiada casualidad. Vale, pero entonces, ¿cómo se heredan y qué pasa con las mutaciones que sí que tiene mi familia? Claro, porque tú a lo mejor me dices, oye, es que mi padre tiene mutación tal porque tiene la enfermedad pepito, entonces yo, que soy su hijo o su hija, seguro que lo voy a heredar. O sea, no... Pues no, no tienes por qué haber heredado esa mutación o cualquier mutación. Cada célula de tu cuerpo tiene 23 pares de cromosomas. Es como que dentro... Bueno, espera, a ver. Que esto de aquí es un cromosoma. Es básicamente ADN súper, súper, súper enrollado. Es como si, no sé, la urbanización tiene diferentes partes. No sé, el ejemplo de la urbanización y los edificios ya no da para más. Tenéis que poner de vuestra mano. Entonces, en total, en cada célula tienes 46 cromosomas, ¿no? 23 pares de cromosomas. Menos en las células germinales, que son los espermatozoides y los óvulos. Allí solamente tienes 23 cromosomas. Individuales, sin pares. Entonces, tu madre te da 23 cromosomas y tu padre otros 23 cromosomas. Y así tienes en total 46. Y estos se reciben de forma aleatoria. Entonces, la mutación que tiene tu padre puede ser que haya estado en uno de los cromosomas que te ha dado. O puede ser que no, que haya quedado fuera. En cuyo caso, no la heredarías. Entonces, si heredo la mutación que causa la enfermedad, ¿sí que sí la voy a desarrollar? Pues tampoco, tampoco es así. Depende del carácter que tenga el gen. Si es más bien de mandar o de obedecer. Un gen puede ser dominante o puede ser recesivo. Y esto lo explicaré usando de ejemplo a Nueva York, porque siempre obsesionada con Nueva York, nunca inobsesionada con Nueva York. Vale, imaginaros que el Empire State grande es el gen dominante. Y el Empire State chiquitito que está dentro de esta bola de nieve es el gen recesivo. No sé si esto tiene mucho sentido. El gen dominante es el gen que manda. Es decir... Es decir, si hay un rasgo cuyo gen es dominante, con que uno de tus dos padres te dé una copia dominante de ese gen, tú ya lo expresarás, sea enfermedad o sea un rasgo en general. Por ejemplo, los ojos marrones. Los ojos marrones se dan por genes dominantes. Y por eso la mayoría de la población tiene ojos marrones. Por más que tu madre te haya dado los genes de ojos azules, si tu padre te dio los de ojos marrones, tendrás ojos marrones. En cambio, con un gen recesivo tienes que tener dos copias, de tu madre y de tu padre, del gen recesivo para expresar este rasgo. Por ejemplo, la gente con ojos azules, que es una característica recesiva. Si tú tienes los ojos azules, significa que lo has acelerado tanto de tu madre como de tu padre. Pues esto mismo pasa con las enfermedades. Hay enfermedades que tienen carácter dominante, como la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa. Si tú heredas un solo gen, una sola copia de uno solo de tus padres, bueno, del gen que causa la enfermedad de Huntington, entonces desarrollarás la enfermedad. Y una persona con enfermedad de Huntington tiene un 50% de probabilidades de pasar la enfermedad a sus hijos si tiene hijos con alguien sano. Pero la mayoría de enfermedades son recesivas. La verdad que no creo que haya sido un muy buen ejemplo usar esto. Pero bueno, seguimos. La fibrosis quística, por ejemplo, es la enfermedad genética más abundante en la población caucásica. Y tiene carácter recesivo. Significa que una persona con fibrosis quística habrá heredado el gen mutado tanto de su madre como de su padre. Pero es que a lo mejor ni la madre ni el padre tienen la enfermedad. En este caso se dice que la madre y el padre son portadores de este gen mutado. Y si dos portadores tienen un hijo, tienen 25% de probabilidades de que sus hijos hereden este gen mutado tanto de la madre como del padre. Y que por tanto desarrollen la enfermedad. Vale, estupendo. Pero ahora vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Por qué? ¿Por qué siguen existiendo esas enfermedades? Si no son beneficiosas para la especie, ¿por qué siguen existiendo? No sé por qué. Un día tengo la respuesta. ¿Por qué? Ninguna posibilidad. Y mi cuestión es ¿por qué? Y como dije antes, hay una clave. Y es que la condición genética no afecte a la reproducción. Es decir, si la condición no evita que el individuo tenga hijos o aparece después de la etapa reproductiva del individuo, entonces da lugar a que esta condición genética siga permaneciendo. Porque la persona que tiene este gen lo sigue pasando a la descendencia. Y esta es, básicamente, la razón por la que existen y siguen existiendo enfermedades genéticas que han ocurrido a lo largo de generaciones y que seguimos viendo. Aunque no beneficia a la especie humana. Y además, esto en la era moderna pasa aún más. Si volvemos al ejemplo de la jirafa, como comentábamos antes, si existe una mutación, perjudición en la jirafa, pues mira, seguramente esta jirafa, la pobre, estará dejada de lado por el resto de sus compañeras jirafas, supongo, no sé. En cambio, en nuestra especie humana, y más en pleno siglo XXI, siempre se están buscando constantemente formas de aumentar la esperanza de vida y la calidad de vida de todo el mundo. Y existen miles de tratamientos para personas con cualquier tipo de enfermedad, incluidas las genéticas. Y a lo mejor tú has pensado, si solamente se pueden mantener las enfermedades cuando el individuo se puede reproducir, ¿qué pasa con enfermedades como las de el síndrome de Down, que una de las características es la infertilidad? Y si has pensado esto, muy bien, me gusta como piensas. Este caso es diferente, ya que no se trata de una mutación heredada como tal. Se trata más bien de una mutación espontánea, llamada mutación de nuevo. En este caso, el síndrome de Down también se conoce como trisomía del cromosoma 21. Porque recordáis que habíamos dicho que heredas 23 cromosomas de tu madre y 23 cromosomas de tu padre. Sin pares, singulares, de cada uno de tus padres. ¿Qué pasa? En el síndrome de Down, en el cromosoma 21, en vez de heredar un cromosoma de cada uno de tus dos padres te da dos cromosomas. Por tanto, acabas teniendo tres cromosomas en total en vez de dos que deberías tener. Esto pasa por un error a la hora de dividir los cromosomas cuando se crea el espermatozoide o el óvulo. Y el riesgo de que pase esto aumenta con la edad, sobre todo de la madre. Porque las células están como más despistadas, con menos energía. ¿Y por qué pasa esto solamente con el cromosoma 21? O sea, ¿y qué pasa si hay una trisomía del cromosoma 4? Bueno, eso es otro tema para otro vídeo. Si lo queréis saber, decídmelo en los comentarios y a lo mejor hacemos un vídeo sobre eso también. Entonces, ¿las mutaciones son malas? No, para nada. Las mutaciones nos han hecho lo que somos, nos han hecho la especie que somos. Han hecho las mariposas mariposas y han hecho las plantas plantas. Las mutaciones son completamente aleatorias. Pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales. Son básicamente las reinas de la evolución, el motivo por el que existe la evolución. Un ejemplo de una mutación beneficiosa puede ser, por ejemplo, el hecho de que 1% de la población mundial es inmune al SIDA. Y esto es porque tienen una mutación llamada CCR5-Delta32 que hace que el receptor en donde se une el virus del SIDA esté mutado. Y por tanto, pues evidentemente el virus no se puede unir y son inmunos. Pero para que veáis, este gen es recesivo. Por tanto, tiene que tenerlo tanto tu madre como tu padre para que tú seas inmune al SIDA. Como no estés dentro de ese 1%, dudo mucho que lo tengas. Que por cierto, fun fact. En unas prácticas de laboratorio de la uni, que estábamos aprendiendo a usar la PCR, hicimos unos test de todo el mundo de la clase para ver quién tenía esta mutación y a ver si la tenías en una copia de este gen o en ambas copias. Y el que lo tuviera en ambas copias, pues es que era inmune. Y evidentemente, siendo un 1% de la población, pues no esperábamos que nadie lo tuviera. Y parece que una chica de mi clase era inmune al SIDA. Fue muy interesante esa actividad, la verdad. Si os interesa, yo no tenía ni una sola copia. O sea, cero. Muy mal. De parte de mi madre y de mi padre. Así que, en conclusión, esta es una explicación súper breve y, bueno, espero que simple de por qué existen las enfermedades genéticas y por qué siguen manteniendo entre nosotros. Otra cosa que habría que comentar también, evidentemente, es que la evolución es un proceso que tarda millones de años, obviamente, y quizás las enfermedades genéticas que conocemos hoy no existirán dentro de mil millones de años. Seguramente habrán otras nuevas, pero otras quizás habrán desaparecido. Pero en cualquier caso, es una explicación súper por encima. Así que si os interesa este tema, me lo podéis comentar y podríamos hacer una parte 2. Y también, si os interesa el tema, os recomiendo ver un vídeo que hice sobre las 9 enfermedades genéticas más comunes. Y ya está, eso es todo por el vídeo de hoy. No olvides darle al like si te ha gustado y suscribirte si quieres más contenido de este tipo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.